hola a todos muy buenas es la una de la mañana por tanto quizá oigáis el volumen de mi voz un poquito más bajo de lo habitual porque bueno obviamente pues mis padres están durmiendo y y me apetecía ahora hacer este live y bueno dicho pues voy a hacerlo y aquí empiezo con la con la serie esta que he dicho en el vídeo anterior no voy a sincronizar nada creo que no hace falta no cuando juego online sincronizar nada del modern warfare y voy a empezar de adelante atrás es decir de los que menos me gustan a los que más más y el modern warfare 3 aunque luego iría el modern warfare 2 yo creo pero bueno no me acuerdo muy bien ya de si me gustaba más el black ops 1 o el modern warfare 2 la verdad es que yo creo que los que más me he quejado ha sido este y en el black ops 1 no sé en los anteriores tampoco tenía para quejarme porque no no sé no tenía ninguna meta de jugar bien ni nada sólo me divertía así un poco y en estos pues en este último la verdad es que no me no me cabrea o ni nada en ningún momento tampoco siempre paro de jugar antes respiro y ya está a ver voy a hacer dos gameplays no me acuerdo de esto ya no voy a echar no sé baja confirmada que es lo que me gusta también voy a hacer dos gameplays uno a arma normal a cr supongo y otro con la barret no con la barret digo con el msr pro acr pro msr lo he puesto bueno tengo una clase de venganza mira que guarrada chaval esto era por si por si me encontraba gente así para poner medio también sabes es este tipo de cosas en el black ops 2 pues no no pasan no pasan porque no sé yo creo que la gente la gente sigue siendo la misma no pero el juego no da tantas posibilidades a ser un puto guarro el black ops 2 yo creo que no se ha intentado pues eso no dar tantas posibilidades no dar tanto fuego como se dice peligro cercano y todas esas cosas no por ejemplo en el black ops 2 en el model warfare 2 pues tenías varias cosas para para ser un puto cerdo pero bueno a cada uno le gusta el juego o sea cada uno tiene un juego favorito yo la verdad es que mi favorito de siempre ha sido el color 34 solo que mis amigos no juegan a ese mis amigos juegan más al black ops 2 y la verdad es que yo no me no me da no me acuerdo de jugar tío creo que tengo la sensibilidad más bajita es verdad que tengo tirador no o algo así que veía las los nombres de los los enemigos de lejos madre mía que bizco estoy qué dices como si llevo dos líneas de conexión qué es esto o sea me meto en una partida la primera partida que me meto voy a tirar una granada a ver cómo está bueno no se nota tanto no sé si me acuerdo que todo el mundo pasaba por aquí eso sí y esto era una cerdada impresionante veis el juego daba estas posibilidades en poder hacer estas jugadas yo creo que el black ops 2 ha intentado pues eso no no hacerlas no y ya veremos pues el gos que yo no sé aún si me lo compraré no sé si me compraré el gos todo esperaré que sea más barato supongo porque ya estoy harto de que me timen un poco no de que sea un fifa joder qué rápido de que sea un pro que lo sacan todos los años y cada año mejora un poquito pero no es lo suficiente no vale la pena hostia puta tío madre mía que lag bueno yo como veis yo no soy un pro yo juego normal ya te digo no no jugó al competitivo o sea he jugado pero ha sido nos lo pasábamos bien pero no nos ganábamos una mierda decir verdad mejorar no pero yo solo asesino ojo ciego todas estas cosas que la verdad me alegro de que no estén no así que es cierto que eran motivo de muchos gritos muchos no sé lanzamientos de mando y puñetazos a paredes codazos a cristales y y y bueno yo la verdad que me alegro que no que no salga que no vamos es tarde no no voy a gritar atención voy a ser un saldo y ahora os voy a ver vale vale me lo merezco hostia y ese cuchillazo a ver a ver si mis cojones no no me has dado ni de coña a la llevaba rachas de ayuda joder tío la verdad es que me alegro mucho de de haberme comprado los dos por primera vez por primera vez bueno por segunda vez de no seguir jugando a este juego la verdad porque no sé rachas a mí a mí para mí me va a deber inmerecida no porque una racha es algo que que haces sin que te maten y se supone en principio ahora este juego y mira juego he avanzado listo y me han matado un montón de veces así que no sé la verdad dónde estás tío y bueno en esta serie no vais a ver grandes partidas ya os aviso vais a ver partidas un poco mierdas no encima con dos rayas vayas a ver como manqueo eso sí sobre todo primordial y tú joder que cerdos tío ya estoy harto coño no hay un jameshote es que el tono mierda hay un jameshote matalo coño ya está bien me ha liado en línea miralo miralo no te vales ostia yo que paro vale vale nos han tirado algo me parece jugado avanzado y justo nos lo quitan sabéis me gusta mucho más como han puesto el V el contra V del Black Ops 2 eso sí porque joder que se vea todo gris pues no mola tanto y pixelado y cosas así venga chaval pensaba que te daban un puntito por cada chapa y te daban un puntito por cada muerte pues qué sentido tiene entonces va asoma me va asoma bueno pues seguramente perdamos la partida ah no vamos y vamos ganando ostia no estoy ni en la partida eh vamos a ver va ah si bueno no sé si lo he dicho creo que sí pero me echaré eso una partida con arma y la siguiente será mañana bueno supongo que la subiré mañana y será con francotirador porque bueno no sé si lo sabéis pero a mí la verdad es que me divierte mucho jugar con francotirador mira que bien y me voy a esperar a que tiren algo a ella ay puta mierda me gusta mucho usarlo a lo mejor no soy ningún ala menos mal espero que no tire para atrás no porque joder para una partida que he hecho vale bien cuántas rayas me das amigo de puta madre seguimos igual pues eso me gusta mucho utilizar el francotirador aunque no sea muy bueno a lo mejor pues a ver a ver muy bueno no soy pero sí sí que reconozco pues algo aprendido joder después de tanto tiempo jugando con francotirador yo empecé una de mis primers shooters a los que jugué y el que más me enganchó a todo esto fue el sniper elite y luego bueno el primero que jugué sin duda fue el medalófono resinsan lo tengo aquí me parece no el tío joder cabrones como odio eso y bueno eso que me encanta utilizar el francotirador desde el sniper elite pero eso como es vale creo que tienen algo así que toma para ti y y bueno pues eso haré un gameplay con francotirador en en este juego también para antes de pasar al al model warfare 2 el siguiente que jugaré será al model warfare 2 y luego ya black ops 1 eeeh icolo duty 4 teken 6 supongo me intercalaré entre algunos y eso ahí creo que aquí hay un pavo pero creo que no está jugando exacto ah no creo que llevaba pistola o algo lol eh que me estás contando amigo ah vale joder que dices y se cae la partida en serio pues esto no esto no quiero joder no quiero que acabe aquí no bueno lo que haré será como la partida no ha terminado pues mañana subiré otra con arma ya que bueno ni siquiera ha terminado la partida y tenía dos rayas eeeh pues nada esto ha sido un fail en toda regla así que mañana nos vemos con un live de verdad del del model warfare 3 esta vez a ver intentaré que joder que no sea otro fail sabes y nada gracias por por pasaros y venir y ver el gameplay y tal y bueno nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!